Ahora, ahora sí. Buenos días, muchísimas gracias por su asistencia. Sabemos que estamos organizando este acto en el Senado sobre estas jornadas sobre derecho humano a un medioambiente sano en un momento muy especial. Las Cortes Españolas, el Congreso de los Diputados y el Senado han sido disueltos ayer tras la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Y en este momento, sin embargo, en este momento tan especial sigue teniendo gran sentido el realizar esta jornada. Esta jornada es una iniciativa de dos entidades decanas en España en sus respectivos ámbitos de actuación. La organización, asociación ornitológica española Seoverlife, que es la primera organización ONG ambientalista de España. Y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que es también la primera entidad sobre derechos humanos que se organiza con la llegada de la democracia. Y ambas entidades han establecido una alianza estratégica precisamente para la defensa del medioambiente y de los derechos humanos de manera simultánea y convergente. Que es el asunto que nos trae hoy aquí después de que la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 22 declarara el derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible. Y tenemos, por lo tanto, con nosotros, en primer lugar, les van a dirigir la palabra, la presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la directora ejecutiva de Seoverlife, Tania García Serrano, presidenta de la PDH. Adelante, por favor. Muchas gracias, Joaquín. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a esta Cámara Baja por su generosa hospitalidad y por darnos acogida en el día de hoy. En octubre del año 2021, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció por primera vez en el ámbito internacional que un medioambiente sin riesgos limpios, saludable y sostenible es un derecho humano. En el año 2022, a través de una resolución de Naciones Unidas, se consagró este derecho como un derecho humano. Estamos ante el reconocimiento de un derecho humano mediante una resolución, una resolución que tiene naturaleza política y que busca el compromiso de los Estados desde una perspectiva antropocéntrica para trabajar de manera conjunta y coordinada, para convertir de manera efectiva y rápida la degradación del medioambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible en el que vivimos. Queremos expresar nuestra gratitud por el reconocimiento de Naciones Unidas a un nuevo derecho humano, a un derecho humano, a un medioambiente saludoble. Considero especialmente afortunada esta mención a la salud, porque la salud humana está plenamente interconectada con la salud de la tierra, de los animales y de todos los seres vivos. Es decir, la salud humana está íntimamente vinculada con la salud de los ecosistemas. Así, podemos afirmar que este nuevo derecho humano se erige en un puente de enlace con los derechos de la naturaleza. Las crisis interrelacionadas de cambio climático y de biodiversidad actúan como multiplicadores de las amenazas, intensifican los conflictos y las desigualdades estructurales, además de situar a las personas en condiciones cada vez más vulnerables. Todos sabemos que los derechos humanos son universales, indivisibles, inalienables e interdependientes. Por ello, no podemos obviar que la crisis climática y de biodiversidad tienen un impacto negativo en el disfrute de múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a un trabajo digno, al desarrollo, a la educación, el derecho de reunión pacífica, a los derechos culturales, así como al propio derecho a vivir en un entorno saludable. Los efectos adversos tienen una incidencia desproporcionada en las mujeres y en las niñas, especialmente en aquellas que ya son vulnerables a los daños ambientales, pero también afectan a aquellas minorías, personas mayores, colectivos LGTBI, grupos racial y étnicamente marginados, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con discapacidad. Los pueblos y las comunidades históricamente explotados son los más afectados por la contaminación, por la degradación del medioambiente y el cambio climático. Incluso determinadas acciones encaminadas a protegerles les afectan directamente. Por eso, deviene imprescindible una transición justa como camino para mitigar los efectos adversos en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Enfrentarnos a esta crisis climática de biodiversidad y de derechos que sufre el planeta es un imperativo, un imperativo humanitario de derechos humanos y una obligación para la consolidación de la paz y del desarrollo. Por eso, tenemos que lograr que los derechos humanos, incluido el derecho a un medioambiente saludable, sean garantizados, no solo normativamente, sino fundamentalmente dotándoles de vigencia, situándolos en el centro de los procesos de toma de decisiones, relacionándolos con las garantías de los mismos y adoptando las transformaciones necesarias. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para lograr un futuro justo y sostenible para todos. Nuestra Constitución, en su artículo 45, ya reconocía, no como un derecho, sino como un principio rector de la política social y económica, que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose, como no puede ser de otra manera, en la indispensable solidaridad colectiva. De nuevo, la aplicación de un enfoque basado en derechos a la crisis climática y de biodiversidad, no solo nos desvela lo que nos jugamos, sino que nos debe impulsarnos en la ambición por un mundo mejor. El enfoque de derechos nos ayudará a abordar la desigualdad y debe impulsarnos a garantizar la protección de todos los miembros de la sociedad. La resolución 40 barra 2011 del Consejo de Derechos Humanos reconoce la contribución de los defensoros de derechos humanos medioambientales al disfrute de los derechos humanos. No obstante, en numerosas regiones, cada vez más también en la europea, los defensores de derechos humanos medioambientales sufren amenazas y ponen en riesgo su vida y su libertad por defender los derechos de todos. Las personas defensoras de la naturaleza no van a estar solas. Nuestro compromiso con ellas como organización de derechos humanos va a estar siempre a su lado, por la democracia y por la libertad. A pesar de los asesinatos, el avance de las demandas en favor de los derechos de la naturaleza es imparable. Del mismo modo, son imparables los procesos de reconocimiento de personalidad jurídica a los ecosistemas, no solo en las Américas, Latinoamérica y Canadá, sino también en Europa. En el caso del mar menor, la ley que le reconoce personalidad jurídica ya en vigor fue el resultado de una iniciativa legislativa popular y ha sido aprobada con gran respaldo parlamentario, un respaldo casi unánime, solo tres votos en contra en esta casa, en el Senado. Permítanme finalizar mi intervención reiterando nuestro compromiso con los derechos humanos y con los derechos de la naturaleza. Es capital reconocer la importancia del cuidado de los ecosistemas a través de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, que reconozca la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los sistemas jurídicos y de la justicia para con la naturaleza. Muchas gracias a todos. Gracias, Tania, presidenta de la PDH. Y ahora les va a dirigir la palabra Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la Sociedad Española de Orbitología, SEO Berlay. Asunción. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Permítanme que les dé las gracias al subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias, defensor del pueblo, querido Ángel Gabilondo, porque es un honor que nos acompañéis hoy a Tania, la presidenta de la organización decana en defensa de la democracia, y que, junto con SEO Berlay, la organización que tengo el gran honor y responsabilidad de dirigir, también decana en esta difícil ruta de conservar la biodiversidad y la naturaleza. Porque hoy, como antes adelantaba Joaquín, hoy lubricamos una alianza, una alianza importantísima, una alianza que lo hacemos, creo, que en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Nadie discute hoy en día los derechos humanos, nadie discute la democracia y nadie discute la sostenibilidad. De hecho, fue un anéxito del que estamos muy, muy orgullosos en SEO Berlay conseguir esta resolución de la que hablaba Tania el pasado 28 de julio del 2022. Una resolución de la que estamos especialmente orgullosos en SEO Berlay porque fue una campaña, una idea surgida humildemente en Madrid y que, con ese nombre llamado One Planet, One White, y con el apoyo de todos los partners con representación en los 120 países, porque también SEO Berlay pertenece a la Federación Mundial de Cana en la Conservación de la Naturaleza en el Mundo, acaba de cumplir 100 años. Logramos apoyar a toda esa sociedad civil y que más de mil organizaciones quisieran que realmente, algo que veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo, que defender la naturaleza no era un capricho naturalista, solamente posible en los tiempos de bonanza económica, sino que era justamente el lujo que no podíamos permitirnos perder, porque ahí, cuando nos olvidamos del medio ambiente, lo que estamos es esquilmando nuestros derechos y expoliando nuestro futuro. Con lo cual, gracias a ese empujón durante la pandemia, todo el sufrimiento de una pandemia que tiene su origen en un desequilibrio de la naturaleza, logramos esa resolución que, además, fue histórica por el derecho que reconoce, la sostenibilidad como un derecho humano más, pero sobre todo porque fue la primera vez que nadie tuvo la valentía de decirle que no a ese derecho a un medio ambiente sano, ni siquiera aquellos países que se abstuvieron tuvieron la valentía de negar ese derecho al medio ambiente, con lo cual hay un consenso, pero tras ese consenso lo que tenemos es que realmente aplicar y que sea una realidad que gocemos de ese derecho. Pero estamos aquí, decía que estamos en el momento oportuno y en el lugar correcto. Estamos en una cámara que representa la soberanía popular, y afortunadamente, en 1978, nuestra Constitución fue una Constitución valiente, sin ninguna duda, y moderna, que reconocía en su artículo 45, que también lo nombraba a Tania, pues que había un principio rector de las políticas sociales y de las políticas económicas que había que cumplir con tres subapartados. Ese principio rector, algo moderno y que era la segunda democracia europea que lo contemplaba, fue potente. Pero realmente, a la realidad que estamos viviendo me remito, lo que no ha sido excelente es su aplicación. Y es verdad que no es un derecho fundamental, pero sí que es verdad que es un principio rector de todas las políticas sociales y económicas que podría ser más que suficiente si lo hubiéramos aplicado con la excelencia que hoy necesitamos. Pero no estamos en 1978, estamos en 20-23. Y digo que en el momento oportuno porque nos enfrentamos ya a una nueva legislatura de nuestra democracia. Y me gustaría decir alto y claro que hoy, quizá el mejor termómetro de la salud de una democracia es que las políticas ambientales de sus poderes, los tres poderes de la democracia, del poder jurídico, o sea, del poder judicial, del poder legislativo y del ejecutivo tengan a las políticas ambientales como algo central. Quizá ese sea ahora mismo el mejor termómetro que pueda valorar si estamos viviendo o no una legislatura con salud democrática. Pero esto ya no lo decimos nosotros, sino que lo dicen muchísimos países y además, ese grito social que repite Sever Life y todos los jóvenes en las manifestaciones de que el grito social del siglo XXI debe ser ni un grado más ni una especie menos. Hoy, en esta Cámara, que representa a la soberanía popular, podemos decir que no solamente tenemos que gritar por esa reclamación social, sino que lo podemos hacer con la ley en la mano, con un derecho humano más, cómo empuja Naciones Unidas desde el pasado 28 de julio del 2022, del 2022, efectivamente. Pero tener ese termómetro de las políticas ambientales en el centro tiene que ser entendido por la sociedad. Y me voy a ir a otro año que acaba también en ocho. después de la Segunda Guerra Mundial se hizo la declaración de Naciones Unidas, la carta magna que ha significado tanto en la conservación y la implementación de derechos humanos, pero también se estableció un estado de bienestar en Europa que está llegando a su fin. Se están tambaleando los cimientos de un modelo de producción y consumo que no tiene límites. Y justo por eso, justo por eso, de ahí vino el gran Pacto Verde Europeo. Un Pacto Verde Europeo que incluso se acordó previamente a la pandemia. Y aquí es donde quiero decir que nos enfrentamos a una transformación social sin precedentes. Que tenemos que tener todos muy claro que tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Pero cambiar esos estilos de vida significa también tener un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo que lo permita. Que permita que esa sostenibilidad sea lo que gobierne el futuro de países como España. Es una realidad en este país. En este país la sostenibilidad es una urgencia. Estamos en el país que se seca, que se quema, que se desertifica y que se vacía. Necesitamos ciudadanos que exijan a la futura legislatura gobiernos donde las políticas ambientales sean centrales. Nos estamos jugando nuestros derechos. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Pero quizá lo que ha faltado en toda esta transformación bien entendida desde Europa y que ahora también se está tambaleando, me gustaría decir que posiblemente el pacto verde se está enmarronando. Lo que necesitamos es palabras que ayuden a la sociedad a entender el cambio de modelo en el que estamos inmersos y al que no podemos decirle que no. Aquí me gustaría decir que términos como precariedad siempre se habían ligado a precariedad laboral o desigualdad infantil o otros términos siempre relacionados con el modelo económico y social. Pero déjenme decir que las palabras y cómo las usamos y cómo se las explicamos a la sociedad tienen mucha importancia para lograr una transformación sin ruido de fondo. Y aquí me gustaría decir que los datos están ahí. Que la mortalidad ambiental en un último estudio de la Universidad de Harvard dice que una de cada cinco muertes en el mundo tiene que ver con el uso de combustibles fósiles. En cuanto a desigualdad me gustaría decir que el último informe de Save the Children dice que uno de cada tres niños y niñas en el mundo está sufriendo una doble condena la de la pobreza y también la de los efectos del cambio climático. Eso es desigualdad ambiental. Y también me gustaría decir que podríamos referirnos también a la pobreza ambiental. Cuando hablamos de pobreza ambiental siempre enseguida cuando hablamos de pobreza nos viene a la mente la hambruna. Pero señores, señorías, amigos, es muchísimo peor pasar sed. Y aquí me voy a referir a algo que está pasando en un país como España. Nuestros ecosistemas se están secando y ya no estamos hablando solamente de cantidad sino de calidad. Y aquí me gustaría decir que defender espacios naturales que son joyas de nuestro patrimonio no es una simpleza ecologista. Si no los preservamos pagará el pato en términos ornitológicos toda la sociedad. Y no me quiero alargar más. Hoy es una fiesta. Es una fiesta donde tenemos que estar contentos porque podemos reclamar medio ambiente con la Carta de Derechos Humanos encima de la mesa. Pero también es el momento de reclamarle a los ciudadanos que ejerzan ese deber de conservar el medio ambiente cuando decidan su voto y a los a quienes nos representan que acaben con la precariedad ambiental. Muchísimas gracias. Gracias a ti Asun. Bueno, os quiero dar la enhorabuena ambas a la directora ejecutiva de SEO a la presidenta de la PDH por presentarnos un día como hoy esa alianza estratégica y más aún en una jornada sobre el derecho humano a un medio ambiente saludable que es el tema que nos ocupa hoy. Y en una jornada así no podía faltar la presencia de uno de los ministerios más innovadores que ha conocido la democracia española. que es el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Y nos acompaña en representación del ministerio el subsecretario para la transición ecológica y el reto demográfico Miguel González Suela. Yo tuve el honor el privilegio la suerte de conocer a Miguel precisamente negociando o en colaboración con la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular para reconocer la personalidad jurídica del mar menor negociando los términos la letra de la ley que luego la ley 19 20 22 que reconoce esa personalidad jurídica al mar menor abriendo por primera vez en Europa el reconocimiento de personalidad jurídica a un ecosistema y abriendo así el camino al reconocimiento de los derechos de la naturaleza en todo el mundo que es una agenda cada vez más potente en la que la ministra para la transición ecológica y el reto demográfico y vicepresidenta tercera del gobierno de España nos acompañó siempre en este proceso participando en dos ocasiones en las dos últimas ocasiones en la apertura de los diálogos interactivos organizados por el programa Armonía con la Naturaleza de la Asamblea General de Naciones Unidas que es precisamente el ámbito donde se está abordando cómo extender los derechos medioambientales a los derechos de la naturaleza extensión que abre este reconocimiento de este derecho humano y extensión que acabará con una declaración de los derechos de la naturaleza el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos este año celebramos el 75 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos siglo XXI será el siglo de los derechos de la naturaleza muchas gracias su secretario por estar aquí tiene la palabra muchas gracias Joaquín buenos días a todos y todas yo quería también empezar agradeciendo agradeciendo a Joaquín sus palabras agradeciendo a la asociación por derechos humanos y a Sea of Earth Life por la organización de esta jornada y por contar evidentemente con nosotros creo que es absolutamente relevante en la temática que estamos tratando y es importante por su trascendencia teniendo en cuenta la temática por su relevancia como decía teniendo en cuenta además la calidad de las ponencias como acabamos de ver en ambas ponentes y por la necesidad en un contexto donde la regresión está al orden del día y donde podemos encontrarnos y enfrentarnos a situaciones todavía negacionistas de un fenómeno más que evidente yo quería empezar haciendo referencia a una cosa que mencionaba Tania 227 defensores de la biodiversidad fallecieron fueron asesinados en el año 2020 según indicaba Global Witness por defender sus ecosistemas por defender bosques tierras ríos fuentes de agua fuentes de alimento y anual mensualmente cuatro activistas las ecologistas desaparecen de la faz de la tierra por hacer labor ya sean líderes indigenistas ya estemos hablando de gente que lucha contra la sobreexplotación minera ya estemos hablando de gente que está luchando contra el tráfico de maderas tropicales de manera que incluso podríamos dar un salto más allá el ministro de medioambiente de Costa Rica fue asesinado también lo que quiero decir es que realmente estamos percibiendo que a medida que se exacerba y se degradan los ecosistemas se agudiza cada vez más la violencia contra los defensores del medioambiente y para mí un defensor del medioambiente es fundamentalmente cuatro cosas siempre lo he dicho es un prescriptor sanitario porque defiende la salud humana es un economista en la medida que quiere cambiar el modelo de producción es un sociólogo de manera que lo que pretende es un cambio de sistema de organización de la sociedad y es ante todo un defensor de los derechos humanos que es lo que nos ocupa creo que esas son las cuatro características de un defensor de la ecología a día de hoy de hecho cuando hablamos de derechos humanos creo que de lo que estamos hablando es de derecho al medioambiente estamos hablando de justicia climática estamos hablando de que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus gentes y tiene la responsabilidad sobre todo de proteger a los vulnerables y estamos hablando sobre todo de perspectiva de futuro es decir de generaciones futuras y de qué planeta les dejamos se mencionaba por ambas ponentes algo trascendental que yo no voy a repetir que es la resolución que declaró el derecho universal al medioambiente pero sí querría decir que evidentemente para todos ha sido un hito histórico que refuerza las políticas nacionales que se venían desarrollando las refuerza porque pone el foco fundamentalmente en algo que se venía trabajando pero que nunca podemos olvidar pone el foco en un nuevo derecho universal como decía Asun que protege con una gran complejidad porque es evidentemente amplio el derecho al aire limpio a un clima estable a un ecosistema saludable a una biodiversidad próspera porque conecta con otros derechos humanos conecta con el acceso al agua limpia o conecta con la alimentación con la vivienda o con la salud y sobre todo porque habla de algo fundamental de qué bases construimos para sustentar la vida para sustentar el desarrollo económico y el progreso social lo que decía antes economía sociedad salud como características de todo ecologista estamos en situación de emergencia lo mencionaba también ahora Asun por supuesto que sí yo puedo poner encima de la mesa una cantidad de datos ella ha mencionado varios yo lo haré con otros la organización mundial de la salud hace referencia a que la contaminación del aire causa 7 millones de muertes anuales por no mencionar la rebaje en la esperanza de vida por no mencionar las afecciones pulmonares o asmáticas en la infancia la temperatura y el incremento de la temperatura nos vienen a decir que va a suponer 250.000 muertos anuales en las dos décadas que van del 2030 al 2050 por desnutrición por malaria por diarrea o por estrés por calor la emisión de gases de efecto invernadero es evidentemente la causante del cambio climático antropogénico más trascendental y más amenazante para la vida humana o para la esperanza de la humanidad Science publicó indicando que estamos en un momento cercano al no retorno el IPCC en su informe reflejaba los efectos que tiene esta situación sobre los ecosistemas pero anticipaba que estamos y vamos a vivir fenómenos meteorológicos extremos desconocidos o que vamos a vivir fenómenos acumulativos de degradación ambiental que incluyen agua potable suelo fértil o alimentos pero es que no hace falta mirar a Science o al IPCC basta con mirar nuestra cotidianidad es que el verano pasado fue una bofetada en plena cara para cualquiera que niegue el cambio climático es que esta primavera la sequía o la situación que estamos viviendo es una bofetada en plena cara para cualquiera que niegue lo que está ocurriendo desde ese punto de vista además no es un fenómeno local nacional el 40% de la superficie emergida en el planeta está sufriendo degradación del suelo y desertificación la desertificación o el déficit de agua que estamos viviendo produce pérdida de producción agrícola produce pérdida de medios de vida produce conflictos por recursos escasos produce inseguridad porque también estamos hablando de seguridad global si nos centramos en un continente como África uno de cada tres africanos sufren de escasez hídrica los resultados de todo esto también son movimientos migratorios se espera 700 millones de africanos moviéndose en la década de los 30 a raíz de la imposibilidad de sobrevivir por lo extremo de las condiciones ambientales y si hablamos de derechos también deberíamos hablar de refugiados climáticos y deberíamos hablar de un nuevo derecho que se debería regular que es evidente el derecho a esa situación de refugiado climático y lo que implica de desprotección de esos flujos crecientes de personas y ante esta situación evidentemente que es una situación abstracta no lo decía antes es un desafío existencial vivido a día de hoy que afecta a la salud la alimentación el agua la vivienda los medios de vida que afecta al progreso económico y social o que afecta a la calidad de vida y ante esta situación como decía que y aquí ya sí que yo hablo desde mi rol y entiendo qué debemos hacer desde los gobiernos a ver yo creo que a los problemas complejos no se le pueden dar nunca soluciones simples el mundo tiktok no es aplicable a esto o sea no me vale hay que ser evidentemente responsable y consciente creo que hay tres elementos transversales que siempre tenemos que tener en cuenta es imprescindible uno reforzar la comprensión social del riesgo es decir lo primero de todo es que tenemos que facilitar el acceso a la información climática pedagogía con la sociedad y evidentemente modelos y proyecciones tenemos que basarnos siempre en la ciencia es una cosa tan evidente que repetirla cuando se niega a mí me resulta ridícula pero no puedo dejar de decirlo y además las ciencias biofísicas deben conectarse con las ciencias sociales y necesitamos una capacidad de alerta temprana para anticipar y dar una respuesta rápida a lo que estamos viviendo tenemos segundo elemento transversal que construir resiliencia social es necesario desarrollar estrategias de transición justa estrategias de pobreza sistemas educativos que tengan en cuenta la recualificación o que tengan en cuenta realmente la formación de trabajadores que van a sufrir los efectos de lo que se está haciendo o evidentemente adecuar el sistema sanitario a los impactos climáticos y debemos tercer elemento que tener en cuenta el medio ambiente como enfoque transversal en toda toma de decisión pública en cualquier ministerio y hacerlo de manera transparente facilitando la participación social y evidentemente y esto es importante sabiendo que no tenemos que ser derrotistas y que tenemos que pensar que hay oportunidades también en este contexto oportunidades de empleo oportunidades de ahorro en la medida que acabemos con los combustibles fósiles por tanto yo creo en que hace falta políticas públicas valientes firmes y decididas políticas públicas que pongan en primer plano la justicia climática justicia que tiene que ser entendida también desde tres puntos de vista desde la justicia intergeneracional es decir que planeta dejamos a las nuevas generaciones desde la justicia intrageneracional como ayudamos a aquellos países que tienen menos posibilidad de adaptación y que están sufriendo los efectos de lo que hicimos muchas veces los países desarrollados y que ten en cuenta la transición justa anticipar que hay ganadores y perdedores en estas situaciones y protegerlos socialmente el cambio climático produce precariedad pero las políticas también pueden producirlo si no están bien orientadas y en ese sentido tenemos que tener políticas públicas bien orientadas que tengan en cuenta los grupos de población fragilizados y vulnerables las generaciones futuras o las consecuencias sobre el empleo tenemos que tener en cuenta por tanto como decía una política pública que uno sea valiente y además se dote de instrumentos financieros para atender la realidad que estamos viviendo tenemos que tener en cuenta que sea una política que tenga en cuenta lo transfronterizo y lo internacional porque no son fenómenos locales que tenga en cuenta la participación social porque necesitamos sociedades informadas sobre los impactos implicadas en las decisiones públicas y muy importante con recursos administrativos a su alcance para demandar cuando se vieron los derechos humanos y tenemos que tener en cuenta por tanto como dicen las jornadas que las políticas públicas deben proteger derechos humanos de daños relacionados con el clima es decir respetar proteger promover y cumplir los derechos humanos planes de mitigación planes de adaptación en el ámbito internacional sí planes de pérdidas y daños el famoso los andamages muy importante y demandado desde Iberoamérica o desde África en este sentido y voy concluyendo qué diría yo que son o qué es aquello que necesitamos como venía diciendo necesitamos construir sobre lo que hemos aprendido sobre la historia y basta con mirar atrás para saber cuál es la realidad y las consecuencias necesitamos construir sobre la educación la educación que es imprescindible para una convivencia saludable que es imprescindible para una opinión pública informada que lo es para desenmascarar falsos debates y que lo es para luchar contra cortoplacismos miopes y hay muchos tenemos que construir sobre la internacionalización del problema sobre modelos de gobernanza global sabiendo que los intereses individuales deben supeditarse a los de la comunidad en este caso o que la solidaridad es indispensable y necesitamos construir y esto lo decía Asun desde la idea del cambio de rumbo y la revolución social es decir el modelo está exhausto la profundidad de los cambios afecta a todos los agentes es necesario cambiar como ella decía conductas percepciones pautas de comportamiento modelos de consumo sistemas de producción vencer resistencias al cambio movilizar a la altura de lo que estamos viviendo y necesitamos hacerlo de manera urgente que esto también es muy importante todo el mundo debe participar cada acción cuenta todos somos evidentemente agentes de cambio y todos jugamos un papel para contribuir a orientar las políticas públicas como decía también Asun y en definitiva creo que tenemos que y necesitamos poner sobre la mesa que de lo que estamos hablando es de una lucha ética y de esto voy a hablar poco porque está Ángel Gabilondo y como hablamos de una lucha ética tenemos que poner sobre la mesa que si hablamos de medio ambiente hablamos fundamentalmente de justicia intergeneracional y de solidaridad internacional gracias muchas gracias su secretario por tus inspiradoras palabras una densa intervención que merece la pena ser revisada con atención y lo agradezco has hecho mención a una cuestión clave que es la de los llamados refugiados climáticos y los movimientos migratorios que está produciendo el deterioro del clima y la biodiversidad hablaremos de ello en el panel siguiente hemos invitado en este panel a Edelmira Campos en representación de ACNUR del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados que precisamente nos va a hablar de esta cuestión que nos preocupa especialmente tanto desde la perspectiva medioambiental como desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos considerando que las personas refugiadas que las personas migrantes son las personas más vulnerables en todo el mundo también en España las personas que más sufren la violación de los derechos humanos y lo hemos visto en episodios muy duros y muy luctuosos has nombrado también como nombró la presidenta de APDH has nombrado también las personas defensoras de los derechos humanos que son perseguidas de los derechos de la naturaleza perdón que son perseguidas y asesinadas por defender la naturaleza 227 en 2020 4 diariamente contabilizamos hasta 1140 personas asesinadas defensoras de la naturaleza asesinadas en los últimos 10 años es el colectivo ahora mismo que más sufre la persecución y el asesinato y es también una agenda común desde derechos humanos y desde defensa de la naturaleza por eso también para nosotros es muy apropiado y es un honor que nos acompañe el defensor del pueblo nos acompaña el defensor del pueblo de España don Ángel Gabilondo al que ahora le cedo la palabra muchísimas gracias buenos días nos decía la directora ejecutiva de Berlife que estamos en una fiesta bueno nos viene bien en todo caso no es una fiesta por lo que pasa sino una fiesta por lo que estamos dispuestos a hacer para que no siga ocurriendo lo que pasa estoy hablando de medio ambiente claro somos nosotros somos dado que aquí se realiza una alianza como se ha dicho una alianza entre la asociación por derechos humanos Tania y Asunción por tanto realizan esta alianza entiendo que nosotros somos testigos de una alianza esto suena bíblico aunque lo que ha sonado a bíblico han sido las catástrofes en las que estamos y los pesares que nos rodean y nos pueden amenazar pero yo creo que esto es una alianza por lo civil si yo me entero bien y no solo somos testigos los que estamos en la mesa y por tanto es un gusto participar subsecretario en esta reunión gracias Joaquín los testigos somos todos los presentes yo he visto que todas las personas han hablado de algo que ocurrió el 28 de julio de 2022 y yo también quiero citarlo porque creo que es la cita obligada hoy y que todos venimos asistiendo insistiendo en que hace menos de un año que la asamblea general de Naciones Unidas es una resolución que ha sido llamada histórica reconoció el derecho a un medio ambiente limpio saludable y sostenible como un derecho humano pero yo añado una cosa sin efectos jurídicos vinculantes esto también es importante para que contengamos nuestra euforia nuestra constitución ya lo había recogido es verdad que con efectos jurídicos en 1978 también ha sido citado siendo una de las pioneras al responder de manera temprana al creciente interés para la conservación del medio ambiente pero ya veremos también qué problemas pueda tener eso lo había surgido ya con fuerza en la comunidad internacional en 1972 como se sabe en Estocolmo cuando la declaración de la conferencia sobre medio humano se hizo una declaración final que era hermosa proclamaba ya que el hombre ya empezamos mal llamemos el ser humano tiene el derecho al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones futuras bueno ya hay elementos también para una conferencia para los que hablen de estas cosas y me parece que en esta me inscribo yo la constitución da una definición abierta al derecho del medio ambiente y remite su regulación al legislador ordinario que es el que tendrá que definir el derecho y esta es probablemente aunque a algunos les pueda incomodar la fórmula preferible la fórmula porque es preciso admitir que dada la amplitud que abarca el concepto mismo de medio ambiente la definición de este derecho y su ejercicio en abstracto resulta harto difícil algunos se molestan de que hay sectores de la constitución que están abiertos bueno algunos si me molestan pero este que está abierto no me molesta me parece que es efectivamente la fórmula preferible en cumplimiento de ese mandato el legislador ha ido decidiendo progresivamente en los distintos ámbitos cuál debe ser el alcance de este derecho conjugándolo y armonizándolo y esto me parece un acierto con el resto de bienes valores principios y derechos igualmente reconocidos en la constitución como sabemos ninguno de los cuales tiene valor absoluto sino que todos encuentran su valor en su conjunción recíproca y en el límite recíproco que unos derechos tienen respecto de otros así que lo malo que tiene la constitución y lo bueno es que hay que leérsela entera a ser posible y esto ha ido estableciendo los mecanismos y las garantías y las tutelas para hacer efectivo ese derecho los derechos no son nunca unas entidades abstractas carentes de fuerza los derechos son fuerzas motrices motivadoras activadoras de la acción y por tanto el objetivo de los derechos no es simplemente declararlos es encontrar en ellos fuerzas para actuar como resultado en España se ha configurado como el derecho a que el medio ambiente sea preservado protegido del deterioro y en su caso mejorado en el momento y lugar concreto en que se manifieste una situación de degradación efectiva potencial de esta forma el derecho encuentra su fundamento en un interés yo nunca le he tenido miedo a los intereses es más me preocupa la gente que no tiene intereses tener interés los que dicen yo no tengo ningún interés y digo pero el que no me interesa eres tú a mí me gusta la gente que tiene intereses lo que pasa es que los intereses tienen que ser legítimos confesables compartidos que tienen en cuenta los demás bueno pues aquí hay un interés individual y un interés compartido que es un derecho individual y a la vez un derecho común es también un derecho que es un deber porque todos somos a un tiempo titulares del derecho y estamos obligados a respetar su objeto correlativamente le corresponde a los poderes públicos a todos los poderes públicos no solo a un ministerio supongo que esto la alivia al secretario a todos los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales y el de defender y restaurar el medio ambiente debido a estas peculiaridades la satisfacción del derecho a un medio ambiente adecuado requiere la existencia legal de técnicas de medidas y de obligaciones que corresponde aplicar y hacer cumplir a las administraciones públicas de esta forma por ello los ciudadanos las ciudadanas tienen tenemos el derecho a exigir a las administraciones públicas que adopten las medidas previstas para garantizar una adecuada protección del medio ambiente en todos esos ámbitos que a su vez se vincula con otros derechos con la máxima protección constitucional como el derecho a la protección contra el ruido que puede parecer anecdótico salvo que uno esté en el defensor del pueblo y vea que de las 32.000 quejas anuales que se hacen hay una cantidad enorme de personas preocupadas por el ruido pero ¿por qué? porque el ruido no parece como un derecho exento sino que está vinculado y está la riqueza a otras graves vulneraciones como pueden ser el derecho a la intimidad el derecho a la integridad física el derecho y se puede hacer un listado grande quiero decir que cuando ganan plenitud los derechos es exactamente en esta vinculación con otros la conservación del medio ambiente es además un bien jurídico constitucional de naturaleza intuitiva y transversal que ha de inspirar la actuación de todas las autoridades su reconocimiento su respeto y su protección han de informar la legislación positiva la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos de acuerdo con el artículo 53 3 como se sabe de la constitución en este sentido insisto todas las administraciones deben adecuar sus políticas a este objetivo sin que quepa escudarse en la falta de competencia para no actuar esto no lo llevo yo esto lo lleva no sé quién siempre es otro es el país de yo no he sido siempre es otro pues muy bien pues si es otro vamos a arreglarlo somos todos somos todas y este es un compromiso que debemos ejercer como ciudadanos en común la única manera de defender nuestro derecho también individual de acuerdo con el tribunal constitucional la protección del medio ambiente es un deber finalista que se proyecta sobre cualquier decisión de índole política bueno el incumplimiento de las obligaciones que imponen las leyes a las distintas administraciones así como su pasividad o inacción puede ser denunciado por los ciudadanos con intereses legítimos intereses legítimos afectados y puede ser denunciado por las asociaciones de defensa del medio ambiente en la vía administrativa y en la judicial además se han regulado de manera muy amplia el acceso a la información pública como ha sido citado en materia de medio ambiente la acción pública en determinados supuestos y la legislación medioambiental también ha desarrollado de manera profusa y garantista técnicas de participación pública que es muy importante en la adopción de decisiones y disposiciones bueno pues yo vengo aquí para decir algo que ya se sabe que otra de las vías establecidas para garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales es precisamente el defensor del pueblo a quien pueden dirigir sus quejas los ciudadanos cuando estiman que las administraciones incurren en pasividad o cuando no están conformes con los actos y resoluciones adoptados o con la falta de acción protectora del medio y lo que quiero señalar es que a nosotros nos corresponde la defensa de los derechos desde luego fundamentales del título primero de la constitución derechos constitucionales para ello supervisamos a la administración por tanto vengo aquí a responsabilizarme públicamente como testigo de esta alianza y quiero señalar además que somos también la institución nacional de derechos humanos así que no puedo estar más que muy agradecido de estar en este lugar y ya no lo digo personalmente sino de que esta institución esté en esta mesa en este momento bueno aquí se pueden dirigir las quejas pero no nos quedaremos solo en las palabras quejas ya digo que hay 32.000 al año aproximadamente que recibimos a raíz de estas quejas la institución analiza la adecuación al ordenamiento jurídico de la actividad administrativa en los ámbitos citados y dirige a las administraciones competentes sugerencias y recomendaciones al menos de entrada y podemos ir más lejos lo que tenemos que hacer por tanto es unámoslo defender derechos y supervisar a las administraciones por desgracia el crecimiento de la sensibilidad en torno a la protección del medio ambiente ha sido citado aquí ha ido paralelo al deterioro constante y creciente del mismo para revertirlo es necesario también se ha sugerido aquí repensar el modo en que utilizamos y transformamos la naturaleza el modo en que vivimos en la búsqueda de un alto grado de bienestar y comodidad material de ahí que el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona sea uno de los derechos de la constitución que se enfrenta a mayores dificultades fácticas a los riesgos detectados a partir de 1978 se suma la emergencia de la preocupación sobre los efectos del cambio climático que plantea los siguientes desafíos miren ahora yo voy a contar cuatro desafíos y los cuatro desafíos que voy a contar no nacen de ningún estudio académico ni siquiera de haber resolvido a ustedes hablar tan certeramente de lo que pasa ni de haberme leído libros sobre esto que uno se lee libros ya de casi todo la historia nacen de otra cosa yo voy a contar los cuatro desafíos que nacen de las quejas que recibimos y si uno hubiera las quejas que recibe por donde van no digo los intereses científicos de la humanidad sino las quejas de los ciudadanos españoles sobre este asunto ya verán que no son muy exóticas y según se desprenden de las quejas de los ciudadanos leídas en su carácter propositivo es decir leídos en su carácter de retos no de pura queja es urgente en primer lugar la implantación sin más demora de un nuevo modelo energético basado en fuentes renovables minimizando el impacto de las plantas fotovoltaicas y eólicas a través de las herramientas de evaluación del impacto ambiental vigentes en el ordenamiento España se encuentra en el camino y ha adoptado un buen número de decisiones para lograrlo otro segundo asunto que preocupa a los ciudadanos ciudadanas es que se cumpla el plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030 que se cumpla que es efectivamente quien marca la senda de la descarbonización para la próxima década que identifica en términos de empleo inversión y generación de actividad económica vinculada a la transición económica ecológica lo que ha de hacerse esto les preocupa tercera cosa que les preocupa mucho nos preocupa mucho la reducción de la contaminación atmosférica de las ciudades de las ciudades mediante la transformación de la movilidad es esencial para la salud pública también para la lucha contra el cambio climático y diré yo también para la convivencia es otra transición que no puede esperar este reto se ha convertido en una obligación como se sabe desde el 1 de enero de 2023 ahora solo nos falta que se cumpla pero por lo demás vamos bien la ley del cambio climático de 2021 obliga a las 149 ciudades de más de 50.000 habitantes que hay en España ten en cuenta que hay unos 8.000 municipios y también hay que ocuparse de la administración local bueno a qué obliga a poner en marcha en esa fecha esa fecha es 1 de enero 2023 estamos en condiciones por tanto de evaluar si ha ocurrido o no zonas de bajas emisiones en las que han de establecer restricciones de acceso circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire por los ciudadanos se quejan de que esto muchas veces no se cumple otro de los desafíos y es el penúltimo de los retos es la protección y adecuada gestión del agua ante el cambio climático se ha dicho bueno con a mí me han gustado las palabras que empleaba Asunción sobre qué es lo que pasa en nuestro país lo he apuntado por ahí pero me parece que es un país que se quema un país que se desertiza un país que se seca no sé qué le pasa al país muchas cosas y me ha parecido una gran metáfora pero bueno además de una realidad la protección adecuada de la gestión del agua ante el cambio climático es que las confederaciones hidrográficas y las administraciones autonómicas no deben otorgar concesiones de agua por encima de lo sostenible deben respetar los caudales ecológicos deben perseguir sancionar y clausurar los usos ilegales y han de controlar de manera efectiva la depuración de vertidos con toda la determinación esto es lo que piden los ciudadanos y estas herramientas son las claves para el aprovechamiento justo y duradero de un recurso esencial para la vida como es el agua y para que los ecosistemas se preserven en buen estado cualquier actuación esto es lo que piden que suponga reconocer nuevos usos del agua incluida la legalización de regadíos igual esto le suena sin tener en cuenta la situación cuantitativa y cualitativa de las masas de agua subterránea superficial y el ciclo hidrográfico no atiende el mandato constitucional de usar los recursos naturales de manera racional y nosotros cuando ocurren estas cosas nos dijimos a administración pues para recordárselo y el último reto que vemos allí yo ya sé que esta tabla no es la tabla académica pero es la tabla que nosotros tenemos el último reto gira en torno alrededor de la urgente reducción de los residuos y una mejora sustancial de su gestión en lo que se refiere a la reutilización y reciclaje así como en su depósito controlado especialmente respecto a los plásticos en nuestra opinión los ciudadanos los ciudadanos no se les ve muy despistados esto no quiere decir que no pueda haber otras preocupaciones pero estas han sido aquí compartidas todos estos temas están presentes en las quejas de los ciudadanos y organizaciones que recibimos el defensor del pueblo por todo ello vamos a seguir esforzándonos en la superación de estos desafíos mediante la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado a través de la exigencia a las administraciones públicas del sucumplimiento de sus obligaciones en todos los sectores ambientales y de su deber de velar por el uso racional de los recursos naturales todo ello sin olvidar dejémonos de paternalismo sin olvidar y esta es una labor pedagógica y una labor de exigencia sin olvidar recordar a los ciudadanos que la mejor forma de defender el interés legítimo y personal es sostener el interés común en hacer frente a los fenómenos de degradación y a las amenazas de todo género que comprometen la supervivencia de los ecosistemas y en último término afectan muy negativamente a la propia vida de las personas y hacerlo con humanidad algunas veces recordamos que la humanidad no está formada por quienes estamos ahora aquí está formada también por quienes no están ya a quienes debemos memoria y de quienes hemos de recibir un legado pero está formada también por quienes no están todavía aquellos a quienes no conoceremos y que no se formula solo con la expresión que algunos hacen eufóricamente sino que dicen hay que pensar en nuestros hijos bueno yo creo que también tienen que pensar los que no tienen hijos y yo creo que también los que vienen después son nuestros hermanos sean nuestros hijos o no lo sean y esto se ha llamado toda la vida solidaridad y humanidad muchas gracias gracias defensor del pueblo tengo que decir que en circunstancias como estas que estamos viviendo y con un devenir que todavía no está escrito pero veremos por dónde va conforta saber que en los próximos años vamos a tener un defensor del pueblo como el que representa don Ángel Gabilondo en Cristina Narbona vicepresidenta del Senado le tenemos que agradecer todo lo que ha hecho para que fuera posible este acto pero no ha podido acompañarnos como habría sido su deseo y haber hecho su discurso que habría sido tan interesante como los que hemos oído aquí seguro conociendo su expertise y conociendo su implicación en la cuestión de derechos humanos y en la cuestión en medioambiental pero no ha podido porque las razones de agenda política pues han trastocado su propia agenda y no ha podido acompañarnos hoy no obstante queremos agradecerle a ella como al presidente del Senado y al personal del Senado todos los esfuerzos que han hecho porque este acto fuera posible para clausurar esta parte inaugural hay otra persona que también habría deseado poder estar aquí presente pero no ha podido venir presencialmente pero sí va a estar porque nos ha enviado un vídeo que lo vamos a pasar a continuación se trata de David Boyd que no es ni más ni menos que el relator de Naciones Unidas sobre medioambiente y ha sido uno de los artífices de que podamos estar celebrando sí celebrando aquí esta alianza y la proclamación de ese derecho humano a un medioambiente limpio saludable y sostenible así que les dejo con el vídeo de David Boyd gracias Joaquín Araujo por tu presencia sabemos que te tienes que ir y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí acompañándonos ponemos el vídeo por favor hola de Geneva yo soy Dr. David Boyd el especial reportero sobre la humanidad y el ambiente y estoy contento de compartir el hecho que durante el año después de décadas de esfuerzo la Unión finalmente ha reconocido que todos todos tienen el derecho a vivir en un ambiente saludable y sostenible en el ambiente estas resoluciones fueron adoptadas en octubre de 2021 por la UN Human Rights Council y en julio de 2022 por la UN General Assembly como he dicho civil society y otros han estado fighting por la Unión de la Unión de reconocimiento de estos derechos por décadas así que es un momento histórico cuando hemos expandido la biblioteca de internacionalmente reconocidos universal human rights en términos de moving forward hay tres principales de acción que necesitan que necesitan el primer es avanzar la legal reconocimiento y el mainstream de la de la humanidad y el segundo es implementación de la humanidad en el nacional y subnacional niveles y el tercer es monitorear la implementación de la humanidad de la de la en términos de la reconocimiento el derecho es ya reconocido en la mayoría de los human rights treaties con la excepción de la European Convention de la Humanidad de la humanidad de la fortuna de la la procesa de la which will potentially add a new additional protocol to the European Convention on Human Rights on the right to a healthy environment there are also the beginning of discussions at the regional level in Asia and Africa for regional instruments similar to the Aarhus and Escazu treaties and at the global level it has to be said that these latest UN resolutions are really political in nature they do not create legally binding obligations upon states so a future step is to come up with a legally binding instrument on the right to a healthy environment so that it doesn't languish as a second-class human right with only political recognition at the global level so that could come in the form of a third international covenant or an optional protocol to the existing covenants or potentially some kind of new international instrument a treaty or convention and then of course at the national level this right is found in over 100 constitutions around the world should be recognized in every constitution in my opinion as well as in environmental legislation the constitution in the sp sorry the provision in the spanish constitution is actually quite weak compared to many others so it would be ideal in terms of implementation strengthen that and then at the second category is the actions and we know that the right to a clean healthy and sustainable environment is comprised of both substantive and procedural elements the substantive elements include clean air safe and sufficient water healthy and sustainably produced food non-toxic environments where people can live work learn and play healthy ecosystems and biodiversity and a safe livable climate and there are urgent actions that need to be taken in each of these areas as I have outlined in a series of six reports to the Human Rights Council and the General Assembly for example with respect to air quality we know this is the number one killer of people in terms of environmental risk factors globally with over 7 million premature deaths every year attributable to household and outdoor air pollution and there are clear human rights obligations which include monitoring air quality identifying the primary sources of air pollution educating and empowering the public coming up with laws regulations and standards for air quality developing a national action plan which includes measures to fulfill those air quality standards and then finally the sixth step is implementation and enforcement of the regulations standards and plan and finally the seventh step that states need to take is evaluating progress and making adjustments to the regulations standards and plan if necessary to fulfill the right to a clean healthy and sustainable environment so lots of work to do on the substantive side as well the procedural elements which include access to information public participation in decision making and access to justice all need work even amongst parties to the Aarhus Convention like Spain and then the third category of monitoring the implementation and enjoyment of the right to a clean healthy and sustainable environment includes processes at the international level like the Human Rights Council's Universal Periodic Review also the country reports that are done by the UN treaty bodies such as the Human Rights Committee and the Committee on the Rights of the Child and also monitoring done by national human rights institutions so in summary over the past year we have made history and it is now time to make progress I thank all of you for the work that you do to advance human rights and protection of the environment and I hope that we can work together to achieve a just and sustainable future including fulfilling everyone's right to a clean healthy and sustainable environment thank you muchas gracias well pues con las palabras de David Boyd termina esta primera parte luego vamos a tener un panel y este panel va a versar sobre las perspectivas sobre en qué medida esta adopción de este nuevo derecho humano por parte de Naciones Unidas implica responsabilidades en todas las agendas para ir avanzando y en particular vamos a prestar particular atención a dos cuestiones como he dicho refugiados ambientales migrantes por razones ambientales con la presencia de la representante de ACNUR y la otra cuestión es Europa es en qué medida este derecho humano adoptado en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a tener repercusión va a abrir perspectivas hacia el convenio de derechos humanos europeo el Consejo de Europa y las instituciones el tribunal y las instituciones europeas en la aplicación de este doble enfoque derechos humanos derechos medioambientales contaremos con la presencia de destacados especialistas representantes de la Unión Europea de Verlife Internacional y de la Federación Internacional de Derechos Humanos que también ha cumplido hace un año cumplió los 100 años al igual que Verlife que nos van a ilustrar de cuál es el enfoque que desde esta perspectiva internacional y europea se le está dando a este nuevo derecho como una oportunidad así que sin más vamos a pasar a el panel a continuación muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo al panel, a la segunda mesa, a este espacio de conversación que tenemos el placer de organizar junto con Sea Over Life desde APDH y que tengo el honor de presentar. Bueno, hoy, como sabéis, estamos hablando sobre el derecho a medio ambiente sano y saludable y esto es parte de unas jornadas que continúan mañana con un curso sobre transición verde en la cooperación. Entonces, si no estáis apuntadas y queréis participar, sois bienvenidas. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa e iré presentando poco a poco a los ponentes y van a intervenir dos personas a través de vídeo. Luego tendremos un ratín para preguntas y poder conversar sobre lo mencionado. En primer lugar va a intervenir Edelmira Campos, que es responsable de Relaciones Externas de la CNUR en España. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito de la educación, la cooperación internacional y el sector humanitario. Ha ocupado puestos de responsabilidad en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, donde ejerció como asesora de asuntos económicos y medioambientales entre el 2011 y el 2015. Durante el desempeño de este cargo trabajó en asuntos de energía sostenible, seguridad energética, medio ambiente y gobernanza. Y también ha formado parte de organismos de la Unión Europea como el Comité de Asuntos Jurídicos y el Comité de Asistencia Política de la Comisión Europea. Adelante Edelmira. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a PDH, a CEO Berlá y al Senado por hacernos huecos en esta mesa y poder hablar de algo que se ha mencionado anteriormente, como es los refugiados climáticos o los refugiados medioambientales, qué son, qué significa, qué vinculación hay y quizás qué instrumentos legales podemos utilizar hoy en día para dar protección a las personas que se ven obligadas a desplazarse y con un componente de cambio climático o deshacer medioambiental, ya sea natural o generado por el hombre. Me voy a apoyar en una presentación y voy a poner algo que yo sé que todas las personas que se encuentran aquí saben, y es que ACNUR es la agencia de Naciones Unidas que se dedica a la protección de personas refugiadas. Y más que lo que pone, me gustaría que miraran las fotos, porque hemos estado hablando anteriormente de fechas, hemos nombrado grandes momentos en el desarrollo de la legislación de todo tipo. Y yo quisiera recordar que las personas que se encuentran en la foto de abajo, esos señores trajeados, si ven alguna señora tienen que a chinar los ojos hay alguna, hay ceniceros en la mesa, estamos hablando de los años cincuenta, es el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el momento en el que se desarrolla la Convención de Ginebra, la piedra angular o el mandato con el cual nosotros procuramos proteger a las personas refugiadas. En la mente de estas personas no estaba el medioambiente, no era una prioridad. Cuando definen lo que es una persona refugiada, en el artículo primero, y es una definición que leo siempre y que van a tener que soportar este momento casi universitario, cuando definen lo que es una persona refugiada la definen así. Es un término legal y por lo tanto tiene una protección legal. Una persona refugiada es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. ¿Qué conceptos me parecen relevantes? Lo primero es que hay un concepto de persecución. Lo segundo es que hay cinco causas que no tienen que ser independientes, por lo general no son independientes y se vinculan, que son raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas. Parece complicado vincular esto quizás al medio ambiente o al cambio climático. Tiene sentido de nuevo en los años 50. Y luego que la persona tiene que estar fuera del país donde normalmente reside. Por eso pide protección internacional. ¿Significa esto que no hay ningún nexo entre medio ambiente, cambio climático, desastre medioambiental y el desplazamiento? Pues no, lo hemos dicho antes. La legislación a veces va un poco más lenta que la realidad a la que nos vemos enfrentados. Y les voy a dar dos ideas, dos ideas muy sencillas. No se las estoy descubriendo, no tomen nota, ya las conocen. El cambio climático y los desastres medioambientales provocan, y ustedes saben esto mejor que yo, entre otras muchas cosas, cambios de temperatura, acontecimientos medioambientales impredecibles, sequía, inundaciones, esto limita los recursos, esto provoca pobreza, inseguridad alimentaria y a veces las personas se tienen que desplazar a un lugar donde pueden acceder a los recursos que no tienen o se pueden desplazar porque hay una competición tal de recursos que se provoca un conflicto. Ese desplazamiento puede ser generado por un conflicto, por una persecución o sin persecución. Así que obviamente en esta primera idea lo que quiero es confirmar que hay una vinculación entre el desplazamiento forzoso y el medio ambiente. Ahora, un dato es que el 70% de los desplazados climáticos, o sea que se desplazan por una vinculación con el cambio climático y con el medio ambiente, permanecen dentro de las fronteras de su país. ¿Por qué? En realidad le pasa al desplazado forzoso en general. Porque cuando uno se desplaza a la fuerza, se desplaza a la fuerza. No se va de Erasmus, no se va de vacaciones, es que no le queda otro. Y lo que normalmente buscas es la seguridad más inmediata que se encuentra en el territorio, en el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado, en el territorio de al lado. Y además cruzar una frontera es bastante cara. Entonces, sí hay un desplazamiento forzoso vinculado al cambio climático, a los estances medioambientales, naturales o no, pero la población suele permanecer dentro de la frontera. Por eso ahí la Convención parece que se nos queda un poco coja en la definición, porque hablamos de un cruce transfronterizo. Y la segunda idea está un poco vinculada a lo que Joaquín ha dicho al principio. Las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas, son personas muy vulnerables. Y dentro de ellas hay sectores y grupos más vulnerables que otros. Y a menudo en esa vulnerabilidad les afecta doblemente las consecuencias del cambio climático. Digamos que es una emergencia sobrevenida. Las personas que piden refugio en otro país, que se convierten en refugiados en otro país, ya vienen de países fuertemente afectadas por el cambio climático. Y sabemos que ahora, bueno, desafortunadamente, desde el 50 a las finales de los años 40, no había habido una guerra tan fuerte como la que ahora nos recuerda la de Ucrania. Normalmente el desplazamiento forzoso, con la expresión de los Balcanes, tenía lugar o tiene lugar en continentes lejanos. Pero esos continentes sufren el cambio climático de manera brutal. Las personas refugiadas, el 70%, provienen de esos países y van a acabar, por lo general, en países de proximidad. Porque si no te quieres desplazar dentro, pues cuando consigues salir, te vas a lo más cerca posible, que es lo más asequible. Y son países que igualmente tienen una situación medioambiental bastante delicada. Por eso uno de cada cuatro refugiados en el mundo se encuentran en países donde los deshaceres medioambientales son frecuentes. ¿Significa esto que no hay instrumentos legales? Lo que significa es que la Convención de Ginebra, que es nuestra piedra angular, está limitada tal y como está para proteger a las personas desplazadas de la fuerza por cuestiones medioambientales. Por eso cuando hablamos de refugiado climático, de refugiado medioambiental, el concepto es bastante visual y bastante comprensible. Pero el instrumento que da protección internacional a las personas refugiadas difícilmente va a poderse aplicar. Estoy pensando quizás en casos en los que el origen haya podido ser un desastre medioambiental o una sequía y haya habido un conflicto político, un conflicto bélico que permite que la persona pueda acogerse a la Convención con esa causalidad. Una causalidad que no es necesariamente medioambiente o cambio climático. O una persona, y se ha mencionado en la mesa anterior, que es, lo voy a leer porque es defensor medioambiental o indigenista, ¿verdad? Que puede al final tener que cruzar de un país en Centroamérica a otro porque realmente no tiene protección, no se le puede otorgar o no logra la protección en su país y tiene que solicitar protección en el país de al lado. Es decir, el instrumento existe, pero quizás no es el más adecuado, pero tampoco es el único. Yo les hablo de mi libro porque me han invitado para hablar de mi libro, pero mi libro tiene varios capítulos. Y también hay instrumentos regionales, y ahí les he puesto dos. Y también les he puesto las fechas, que tampoco son tan, tan recientes. A mí me gustaría que la segunda fuera reciente, pero la vida me dice que no. La Convención de la Organización para la Unidad Africana y la Declaración de Cartagena, que piden que se incluya como personas refugiadas a aquellas personas que salen de su país, que cruzan la frontera por circunstancias que han perturbado gravemente el orden público o por hechos, hechos o circunstancias. Es decir, en África o en Latinoamérica hay unos instrumentos regionales que permitan interpretar la protección de manera más amplia. Y luego hay otros instrumentos que son, digamos, más escasos en la temporalidad, pero que al fin y al cabo deben de servir para proteger. Y es que los países pueden desarrollar mecanismos de protección temporal. Intentar otorgar protección a la persona que ha tenido que salir durante el tiempo que la necesite para que pueda regresar. Para las personas desplazadas a la fuerza, como es a la fuerza, pues el simple concepto indica que en realidad se quedarían en casa, pero no les queda otra. Lo que hay que tener sobre todo en cuenta es que no se puede devolver a las personas a un país donde su vida corre peligro. Hay que protegerlas. Ese principio de no devolución y de no fulmó que también existe en la Convención de Ginebra, pero no solo. ¿Qué hacemos desde ACNUR? Porque lo que quiero dejar claro es que hay una vinculación y que luego tenemos las limitaciones que tenemos, pero eso no significa que con las limitaciones dejamos de hacer cosas. Se ha hablado en la mesa anterior la importancia de desarrollar legislación que permita proteger lo que ahora no está incluido. Podemos pensar que se abra la convención, no sé si es una buena idea con lo que nos cuesta a todos ponernos de acuerdo, o pensar en protocolos adicionales o en herramientas adicionales. Entonces, nuestro trabajo como ACNUR es trabajar en todos los foros políticos a nivel local, nacional, regional o internacional para desarrollar guías y políticas que consideren el desplazamiento forzoso y su vinculación con el medio ambiente y que incluyan, por ejemplo, en los planes nacionales de acción climática a las personas refugiadas y a las personas desplazadas dentro del país. Por ponerles un ejemplo, hablábamos de políticas públicas, lo mencionaba el subsecretario en la mesa anterior, esa es parte de nuestra labor. Esa es la parte más sesuda, a lo mejor la más técnica, pero luego tenemos una parte real que es el trabajo que realizamos en terreno en las operaciones. Pues éramos 30 en 1951, ahora somos 135.000 personas trabajando en terreno, principalmente en países en el continente africano, americano y en Asia. Y ahí tenemos que trabajar en los asentamientos de personas refugiadas, donde ellas se encuentran, en los campamentos, aunque esperamos que los campamentos sean una realidad cada vez menos real, que las personas no se vean obligadas a estar en grupos y en lugares ajenos a las sociedades donde acaban de llegar. Para eso trabajamos con las personas refugiadas y con nuestros trabajadores en el terreno para, por ejemplo, plantar árboles. Plantar árboles en zonas donde la desertificación es una realidad e intentar luchar contra esta desertificación. Esto nos imaginamos y les puedo hablar de, por ejemplo, de Camerún, de Etiopía. En Etiopía trabajamos para, a ver, lo voy a decir, replantar 20.000 millones de árboles en cuatro años. Es una cifra bastante grande porque el éxito de plantar árboles en Etiopía, tendiendo en cuenta el clima del país, pues hay que plantar muchos para que algunos puedan finalmente arraigarse y generar un entorno medio mentalmente más cómodo para las personas refugiadas. Pero también trabajamos en Bangladesh, donde está la mayor parte de las personas rohingyas, también para plantar árboles. Pero también, bueno, no siempre es la sequía lo que nos preocupa en Bangladesh o en la zona del sudeste asiático, también son los monzones. Hay que buscar la manera de entrenar, formar a las personas refugiadas para que sepan prepararse. También se ha hablado de la preparación, de la reacción, para luego mitigar mejor las consecuencias de, digamos, fenómenos medioambientales que son recurrentes a lo largo del año. O, por ejemplo, para aprender a si normalmente tenemos esta idea de estas tiendas de campaña de la CNUR, no blancas, de lona, pues promover que se creen otro tipo de refugios a través de PAMBU. Hay que ser innovador porque vamos más lento que el cambio, digamos, medioambiental. Y luego también se hablaba antes, se decía en la primera mesa, pues está bien la parte de legislación, esta parte de ayudar a los demás. Y luego tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de vivir como individuos y nuestra manera de vivir y de trabajar como entidades. Y lo que intentamos promover es limitar lo antes posible y lo más posible nuestra huella ecológica. Promoviendo que, por ejemplo, utilicemos tanto en terreno como en oficinas, digamos, más de sede, energías renovables, reciclando. A lo mejor ustedes son expertos en medioambiente, yo no, no tanto. Entonces, que el año pasado recicláramos 15 millones de toneladas de papel, a mí me parece muchísimo. Quizá no sea suficiente, pero por lo menos es algo que estamos haciendo y que estamos midiendo. 5 millones de toneladas de acero, 4 de cristal. Hay que medir porque no vale solo con las buenas intenciones. Entonces, todo esto para explicar que sí, que si hay una vinculación, que sí, que si hay una legislación, que nada es suficiente, que también lo ha dicho el defensor del pueblo. La solución no está en uno de nosotros. Cada uno con lo que sabe tiene que hacer lo máximo porque es verdad, los que estaban firmando en la foto primero no sabían lo que se venía después. Nosotros no sabemos lo que nos viene encima, pero tenemos que pensar en los que están ahora y vendrán un poco más tarde. Para eso necesitamos, digamos, la solidaridad. Creo que estoy copiando un poco al defensor del pueblo, pero cuando unos mensajes son buenos, creo que es bueno reiterarlos. La solidaridad de todos los que estamos aquí es importante. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Edelmira, por esta visión sobre una realidad que está aquí, que nos preocupa y que hay que abordar de alguna manera. Yo creo que después tendremos tiempo para comentar. La segunda persona en intervenir será Daniel Calleja, que es el director general de Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Él se incorporó a la comisión como miembro de este servicio jurídico en el 86 y desde entonces ha estado trabajando en diferentes áreas. Desde el 93 al 2004, el señor Calleja trabajó en los gabinetes de varios comisionados, incluida la presidencia de la Comisión Europea. Entre el 99 y el 2004 fue el responsable del gabinete, tanto del comisario Marcelino Oreja como de la vicepresidenta Loyola de Palacio, a cargo de Transportes y Energía. Desde febrero de 2011 a enero del 2012 fue subdirector general de la Dirección General de Empresas e Industrias y enviado especial para las pymes. Y desde el 1 de septiembre del 2015 es el director general de la Dirección General de Medio Ambiente. Y además, Daniel es profesor en diferentes universidades, como la Universidad Pontificia de Comillas, el Instituto Europeo de Administración Pública en Maastricht, la Universidad de Fordham en Nueva York, la UNED y el Real Instituto de Estudios Europeos de Zaragoza. Quisiera agradecer la invitación para participar en este acto importante en el Senado y lamentar que el no poder hacerlo personalmente, como hubiera sido mi deseo, sino desde las oficinas de la Comisión Europea en Bruselas. Y tengo que decir que como director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, pero sobre todo como exdirector de Medio Ambiente, es un gran honor el unirme a este acto. La protección del medio ambiente es una prioridad para 9 de cada 10 europeos y 2 de cada 3 les gustaría que la Unión Europea hiciera todavía más en este ámbito. Hay una gran preocupación a nivel de los ciudadanos, una preocupación legítima porque el medio ambiente tiene que ver con la calidad de vida de las personas, tiene que ver con la utilización eficiente de los recursos naturales, tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Y todos estos son objetivos que se hallan en los tratados de la Unión Europea. El artículo 191 del tratado enumera 4 objetivos para la Unión Europea. Preservar el medio ambiente, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, utilizar eficientemente y de forma racional los recursos naturales, y por último promover a nivel internacional acciones eficaces en este ámbito. La acción de la Unión Europea ha conocido en las últimas décadas unos avances importantísimos. Hemos reforzado la protección de la naturaleza. Hemos luchado contra la pérdida de la biodiversidad. Europa ha trabajado también para mejorar la calidad del aire en las ciudades. La legislación sobre emisiones industriales. La legislación sobre el agua. La legislación sobre los suelos. La legislación en materia de residuos. Toda la acción en favor de la economía circular o la acción contra el cambio climático son ejemplos de la actuación a nivel de la Unión en este ámbito. Y por citar un último ejemplo. Estos días se negocia en París el primer tratado internacional para luchar contra los plásticos que contaminan nuestros océanos y que dificultan y que hacen peligrar nuestra vida y la vida de tantos seres vivos en el planeta. Pero esta protección no solamente se hace a nivel de la Unión Europea. Hay un gran debate en los Estados miembros sobre la protección a nivel constitucional. Y también hemos asistido a un fenómeno nuevo. El fenómeno de la justicia climática. Por primera vez los ciudadanos acuden a los tribunales para pedir que los jueces actúen y apliquen la legislación en materia medioambiental. En Holanda el reciente caso Schell o la sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe declarando la inconstitucionalidad de la ley alemana sobre la reducción de visiones porque no había una trayectoria clara de compromisos para alcanzar los objetivos del Tratado de París. Son ejemplos recientes. Y hay que destacar en este sentido la importancia de la acción internacional y del liderazgo de la Unión Europea. Si la Unión Europea hubiera sido imposible alcanzar los acuerdos en materia de cambio climático o en materia de lucha contra la pérdida de biodiversidad. Europa es consciente de que debe proyectar sus valores y con eso facilitar el cambio global. También a nivel judicial quisiera destacar la importancia de la vista oral que en el mes de septiembre tendrá lugar en el caso Duarte Agostinho ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que deberá pronunciarse sobre la conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos de la acción de los Estados miembros del Consejo de Europa en materia de lucha contra el cambio climático. Todo esto refleja una preocupación. Una preocupación legítima, una preocupación compartida por los ciudadanos y una preocupación a la que tenemos que dar respuesta desde las instituciones públicas. Para lograrlo quiero transmitir en nombre de la Comisión Europea un mensaje de compromiso, un mensaje de absoluta dedicación en esta tarea, pero también un mensaje de la necesidad de apoyo. Si todos estamos juntos, la sociedad civil, las administraciones nacionales, las administraciones a nivel europeo, los poderes públicos, los ministerios, las acciones judiciales y también, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil, será posible alcanzar este objetivo. Y este objetivo es indispensable, porque no tenemos un plan B, porque no hay un planeta B. De manera que para poder garantizar la supervivencia de los hombres en el planeta, tenemos que continuar luchando para mejorar día a día nuestra calidad de vida y la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias. Bueno, con esta intervención de Daniel, desde la Comisión Europea, tenemos el nexo perfecto, porque ahora mismo va a intervenir Harry, contándonos un poco la parte del Consejo de Europa, que, de manera así como muy general, ha mencionado también Daniel. Harry es miembro del equipo coordinador de la campaña para defender los derechos en Europa. Harry ha sido activista de derechos humanos desde principios de los años 70 del siglo pasado. Trabajó en diseño de campañas en la sección holandesa de administración internacional, en discusiones estratégicas a nivel mundial y en el desarrollo de cooperación con ONGs y comunidades en Colombia en el ámbito de los derechos humanos. Desde 2015, Harry es Senior Policy Advisor en el Netherlands Helsinki Committee, encargado de advocacy, desarrollo de proyectos e innovación. Igualmente, Harry participa en diferentes plataformas de la sociedad civil, entre las que tenemos el placer de participar desde APDHM, como la Cure Campaign, que es la campaña para la defensa de los derechos humanos en Europa, cuyo objetivo es trabajar en red, generar red entre diferentes organizaciones en el ámbito del Consejo, para fortalecer el Consejo y sus diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos. Adelante. Gracias. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la campaña para los sostenidos derechos en Europa, la campaña Cure, que Isabel mencionó, que es una iniciativa de 15 ONGs europeos, regionales y nacionales, que surgió al principio del año pasado para mejorar la eficiencia, la efectividad del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es la mayor organización de defender los derechos humanos en Europa. es la sede de la Corte Europea de Derechos Humanos y nosotros vemos que una parte significativa de los veredictos, de las decisiones de la Corte, no es cumplida de la mejor manera. Entonces, queremos empujar para una mejor implementación de la Convención Europea de Derechos Humanos y más en general pensamos que el Consejo de Europa en su conjunto debe funcionar y puede funcionar de manera más efectiva. Entonces, hemos desarrollado un análisis y un pensamiento para empujar a los miembros de los Estados miembros del Consejo de Europa a tomar la organización más en serio y comprometerse más. Dentro de los esquemas que maneja el Consejo de Europa sobre sus fines, se habla de derechos humanos, Estado de Derecho y democracia como tres temas que son interrelacionados. El medioambiente no entra allá, pero sí, últimamente, y bueno, se ha referido también a eso, se ha empezado a mirar al derecho sobre un medioambiente sano, limpio y sostenible bajo la lente de los derechos humanos. El derecho humano a la vida, el derecho humano a no ser maltratado, el derecho humano a una vida privada, que son todos derechos que están en la Convención Europea. Entonces, la Corte, algunas Cortes Nacionales han utilizado la Convención para sus decisiones, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de Holanda, el país mío, eso ha pasado. El Estado holandés ha sido condenado por no cumplir suficientemente con los compromisos de París sobre la reducción del CO2 y bajo la consideración general, que eso influye el derecho a la vida de la población holandesa, bueno, de la población mundial, pero el caso fue contra el Estado holandés. Como ya se ha referido también, este año la Corte misma va a tratar, está tratando, ha empezado a tratar de varias quejas, las más importantes son de un grupo de personas mayores de Suiza y de un grupo de jóvenes de Portugal, y el de Portugal es una queja no solamente contra el Estado de Portugal, sino contra toda una serie de Estados miembros del Consejo de Europa. Entonces, eso va a estar en curso. Todavía no eso llega a un reconocimiento general de un derecho al medio ambiente. se utiliza la vía y una argumentación por medio de otros derechos que están en la Convención Europea. Por eso, se ha empezado un proceso a mirar dentro de la organización. Hay grupos compuestos por los representantes de los Estados en Estrasburgo que miran el desarrollo del conjunto de los derechos y recomendaciones del Consejo de Europa. Se ha empezado a mirar en más detalle a derechos ambientales. Y el año pasado se ha emitido una recomendación, que es una de las categorías que maneja el Consejo de Europa. Claro que una recomendación es menos fuerte que una convención, que es una obligación legal mientras ha sido ratificado. Entonces, ellos han emitido una recomendación sobre el derecho a un medio ambiente sano, sostenible y limpio. Y la recomendación, cuando yo lo veo, es como un extracto muy débil de lo que se maneja a nivel de las Naciones Unidas. La terminología es mucho más débil y la recomendación realmente no es más de que los Estados son pedidos o sugeridos de considerar la posible inclusión en la legislación nacional de un derecho a un medio ambiente limpio. Entonces, por parte de organizaciones de la sociedad civil se ha desarrollado una campaña y eso lo hemos recogido también dentro de nuestra campaña de derechos humanos, de la efectividad del Consejo de Europa para tener una legislación internacional mucho más fuerte sobre el derecho al medio ambiente. La cumbre de la sociedad civil que teníamos a principios de marzo ha emitido unas recomendaciones sobre ese tema. El pedido mayor, la demanda mayor es tener un protocolo de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, específicamente sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Esa cumbre se llamaba, era una conferencia, se llamaba cumbre de la sociedad civil porque los Estados miembros del Consejo de Europa habían decidido hacer un cumbre de los jefes de Estado y gobierno. Esa cumbre se hizo hace unos dos, tres semanas en Reykjavik, en Islandia y allá se emitió la declaración de Reykjavik y la declaración de Reykjavik tiene un anexo especial sobre el medio ambiente. Allá se proclamó el proceso de Reykjavik y el proceso de Reykjavik es un intento de reforzar el trabajo del Consejo de Europa sobre el medio ambiente. Al final, si uno analiza ese anexo, el proceso de Reykjavik, otra vez es muy débil sobre no hay un compromiso para realmente empezar a trabajar sobre un protocolo que implicaría la posibilidad de cada ciudadano de los Estados miembros del Consejo de Europa de hacer una queja, de poner una queja ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Yo pienso que muchos de los Estados tienen miedo de un avalanche de quejas. Ellos tienen miedo de que el derecho al medio ambiente sano, limpio y sostenible va a tener una gran importancia dentro de toda la rama de los derechos reconocidos por el Consejo de Europa y tramitada por la Corte Europea. La Corte Europea ya tiene todo un problema de una larga, ¿cómo se llama eso en español? Hay una gran cantidad de quejas que duran mucho tiempo de ser tramitadas por la Corte. Entonces, si el medio ambiente viene también, eso sería otro problema. Los islandeses, que la razón por la que la cumbre del Consejo de Europa tuvo lugar en Islandia, es que Islandia tenía la presidencia del Consejo de Europa, eso ya se transmitió a Latvia, pero los islandeses quedan con su proceso de Reykjavik y como una cierta responsabilidad moral, y yo me imagino que ellos de verdad quieren seguir con eso, de subir, de hacer más importante dentro del Consejo de Europa los asuntos conectados con el medio ambiente. Y necesitan toda la ayuda de los otros estados miembros, que muchos de ellos no quieren tanto, pienso, y por tanto necesitan la ayuda de la sociedad civil. Seguir hacia campaña sobre ese tema, porque yo pienso que no es fácil. Eso va a ser una lucha dura para obtener ese protocolo y después para que los estados ratifiquen ese protocolo y de verdad lo van a implementar en su legislación nacional. El contenido de ese protocolo que exactamente se va a legislar allá va a ser importante. Necesita toda la atención de la sociedad civil también. Es bueno que otros sistemas regionales ya han reconocido de una manera más directa el derecho a un medio ambiente sano, sostenible y limpio, pero la fuerza del sistema europeo es diferente, pienso, cuando se legisliza eso a nivel del Consejo de Europa, realmente va a tener un impacto a nivel nacional y para muchos de las víctimas. Y bueno, habla de personas que sufran de sustancias en el medio ambiente, habla de sustancias en el aire, eso va a tener una gran incidencia sobre las políticas de los estados miembros del Consejo de Europa. Entonces, la lucha a nivel europeo en el Consejo de Europa es importante. Finalmente, otro asunto relacionado también con el ambiente es la convención que ahora está negociando el Consejo de Europa sobre la justicia criminal y medio ambiente. En el caso de la Convención Europea, que está ligada con la Corte Europea de Derechos Humanos, se trata de quejas contra Estados y el Estado tiene que garantizar ciertos derechos por sus ciudadanos y ejecutar las sentencias de la Corte. El Consejo de Europa tiene toda una jungla o un sistema de otras convenciones, son cientos, como 200, 250. Muchos de esos también tienen que ver con derechos humanos de alguna manera. Entonces, en ese caso hay el trabajo sobre una convención sobre justicia criminal y medio ambiente, que tiene que ver con el medio ambiente, pero también donde yo veo ese lazo entre los derechos humanos y el medio ambiente. La idea, lo que yo veo, de los estados en las negociaciones sobre esa convención es de combatir grupos criminales que manejan mal el medio ambiente. Tú dejas sustancias venenosas en el medio ambiente y tienes que ser perseguido. Yo pienso que mucho de lo que uno ve en el momento se puede incorporar en esa idea. No solamente son grupos claramente criminales que cometen actos contra el medio ambiente, son empresas, son autoridades que cometen ese tipo de actos también. No son grupos criminales necesariamente, pero cometen actos criminales como parte de sus actitudes. Es importante, yo pienso que la sociedad civil otra vez se interesa por el proceso de negociación sobre esa convención. Y yo veo un lazo con la campaña que se maneja a nivel mundial sobre el crimen de ecocidio, que es una campaña para incorporar el concepto de ecocidio en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Yo pienso que esa campaña no tiene mucho, que hay muy poca posibilidad realmente de que haya esa incorporación dentro de las próximas décadas, pero sí creo que la idea de criminalizar ecocidio es una buena idea, que eso se puede utilizar también a nivel nacional y a nivel europeo, en este caso en el Consejo de Europa. Eso también sería un salto de pensamiento desde los derechos humanos, que es todo lo que se habla dentro del ámbito de la Convención Europea de Derechos Humanos, de las decisiones de la Corte, el posible protocolo empieza con la idea de antropocéntrico sobre derechos humanos. Si se puede cambiar la discusión sobre y introducir el tema de ecocidio y criminalización de ecocidio, yo pienso que hay posibilidades en esas negociaciones del Consejo de Europa sobre esa convención, otra convención sobre justicia criminal. Eso sería un salto filosófico también, que yo pienso que es muy importante también para el pensamiento legal, el pensamiento político y el pensamiento público en nuestro continente. Muchas gracias, Harry, por esta visión también un poco esperanzadora de futuro. Vamos a terminar la mesa con dos ponencias, la primera Verlife International y luego SEO Verlife. En primer lugar va a intervenir Ariel Brunner. Ariel Brunner es el responsable de política de la Unión Europea en esta organización. En los últimos años ha dirigido el trabajo de Verlife sobre la reforma de la política agrícola común de la Unión Europea para una mejor implementación de la política de desarrollo rural de la Unión Europea y la promoción de la sostenibilidad de las políticas de biocombustible y bioenergía. También se ha cargado del seguimiento de la implementación de la legislación de conservación de la naturaleza de la Unión Europea en Italia y jugó un papel decisivo en la designación de la red de áreas de protección especial de este país. No sé si tenemos el vídeo. Buenas tardes. Me desculpen por no estar con vosotros en persona para discutir este tema muy importante. Pero estoy muy feliz de participar en esta discusión. La Asamblea General General de la Unión de un derecho universal a un ambiente saludable es un realmente importante milestone. Es finalmente broughtecer la agenda y la agenda de la agenda de la humanidad y la agenda de la humanidad en una manera en explicación. Para que la existencia de factores de que en el sentido no humanidad es posible sin un ecosistema plano de functioning porque la humanidad Depends on the ecosystem we as BirdLife have supported very heavily the one planet one right campaign that has helped bring this endorsement and we are now focused on trying to implement this new right because of course general rights are pointless without good national legislation that actually implement those rights now the right to a healthy environment is a particularly important tool at the moment where we are seeing a lot of populist voices that are trying to pitch a narrative of people versus planet environmental protection as something that is done against people or arguments about the fact that because we are facing terrible problems like war including in Europe or cost of living crisis that hits a lot of vulnerable people in our society we should somehow prioritize those issues and drop the environmental agenda. What the right to a healthy environment is telling us is that there is actually a unified agenda. If we look at what scientists are telling us about climate change about biodiversity loss about the degradation of ecosystems it is very clear that we are heading into very very heavy impacts that will cost lives and livelihoods. We are already seeing and this is not about the next generation this is already happening we are seeing ever more floods droughts fires heat waves and those things kill people they destroy their jobs they destroy their houses they bring a lot of viruses they bring a lot of viruses they bring a lot of human misery and those unnatural catastrophes do not hit everyone in the same way they systematically hit the hardest the people who are already most vulnerable. The poor the socially marginalized the politically discriminated those are the people whose lives and livelihoods and liberties will be most affected. So there is really a moral imperative to prevent the wars of those impacts of the collapse of ecosystems in order to preserve and protect people. Now in Europe we have seen in recent years a fairly groundbreaking attempt to deal with those issues in a more fundamental way through the European Green Deal. Fundamentally the European Green Deal is an attempt to look at the environment not through the lens of something that we do kind of on the side of the economy but actually as a foundation it is a recognition that we need to completely restructure our economy and our society in order to survive the ecological crisis in the 21st century. Unfortunately we are seeing at the moment a huge pushback against the European Green Deal from those vested interests who are faced with the need to change the economy and their business models and their business models are afraid that they would lose some of the profit and some of the privileges that they are getting from the current system. Now this pushback really needs to be resisted because otherwise we will be facing a very dark future on this continent and globally. A lot of it now crystallizes around the fight on the EU restoration law. This is an absolutely crucial law that can drive the restoration of nature, bringing back biodiversity, repairing damaged ecosystems. It is absolutely crucial for the survival of the living world but also for the survival of people. If we do not restore the wetlands and the peatlands and the upper watersheds a lot of people will drown in the villages and in the cities. If we don't green the cities a lot of people will die and suffer from heat waves in the cities. But the restoration law is also bringing a positive agenda, an agenda of hope and an agenda of involvement of people. It is not about just protecting the environment from people. It is about involving people in building a better environment that is better for people. And that really takes us back to this interaction between the fight for a better environment and a fight for a better society including better fulfillment of fundamental human rights. To do that we need really to bring those two agendas together also at the implementation stage. We need a massive energy transition away from fossil fuels and into clean energy. But we need to do it together with communities and we need to do it in a way that also solves issues of access to energy and energy poverty. We need to restore nature but we need to do it together with the people that live in nature and work in nature. And we need to do it in a way where we are regenerating a sense of identity and belonging and unity with nature. And we need to completely transform our economy but we need to do it in a way that preserves people's jobs and dignity and sense of purpose. So that people can migrate from the jobs of the past hopefully quite in many cases rather harmful jobs into the future jobs that hopefully will be a lot more socially benign. Spain is a country that is right on the front line of the climate and ecosystem crisis. We know what is happening with the drought, we know what is happening with the fires, we have parts of the country that are desertifying. I think the survival of Spanish society in the coming years really depends on taking seriously this challenge and addressing it in a way that is socially just, science-based, ecologically minded and fundamentally rooted in morality. The ecological transformation is above everything else about ethics and morality. It is about our sense of responsibility toward the rest of the living world and it is about our sense of responsibility toward all humans locally and globally. Thank you very much. Bueno, muchas gracias Ariel por su vídeo. Yo creo que luego podemos comentar, ¿no? A mí me vienen a la cabeza muchas ideas. Pero vamos a terminar, que vamos un poco justas, con Juan Carlos Atienza de Sea Overlife. Él es coordinador de Gobernanza Ambiental y Convenios Internacionales en Sea Overlife. Se ha dedicado principalmente a hacer incidencia a nivel nacional, regional y universal en las políticas ambientales que más afectan a la naturaleza y a la biodiversidad. Forma parte de varios consejos de participación en España, entre los que se destaca el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Consejo de Parques Nacionales o el Comité de Programa Hombre y Biosfera. Y, además, se encarga de representar a Sea Overlife ante las diferentes conferencias de los estados en los principales convenios internacionales de conservación de la naturaleza. Adelante. Muchas gracias. Sí, la verdad es que Sea Overlife es una organización un poco peculiar porque, aunque somos una entidad nacional, hemos comprendido hace muchos años que realmente el medio ambiente estaba en juego no solamente aquí, sino a nivel de todo el mundo y que teníamos que aportar nuestro granito de arena. Y por eso que tengamos personal que nos dediquemos un poco a esto. Bueno, me han pedido un poco que ofrezca un poco cuáles son los siguientes pasos que consideramos que desdeseo habría que dar en este aspecto. Y la verdad es que es muy complicado porque, si nos fijamos, el origen de todo este problema es una economía globalizada que genera una serie de problemas globales. Se ha hablado aquí, sobre todo, del cambio climático, que la verdad es de lo que tenemos más información y de lo que la sociedad más conoce. Pero la pérdida de biodiversidad, que también ha sido citada, pero mucho menos, es igual de importante, igual de grave. Que están, que comparten muchos de los orígenes, los problemas, pero no todos. Y que, por eso, los paneles intergubernamentales de biodiversidad y cambio climático se unieron para decir que la respuesta tenía que ser unitaria para las dos. Y, por lo tanto, necesitamos tener esa información, la ciudadanía, para poder exigir a todas nuestras administraciones que lo hagan, que lo tengan en cuenta. ¿Siguientes pasos? Pues muy complicado porque, aunque son problemas globales, las soluciones no solo son globales. O sea, en realidad tenemos que implementar, y ya lo ha dicho todo el panel anterior, pero sobre todo el defensor del pueblo, que son todas las administraciones las que se ven interpeladas. Estamos hablando de administraciones locales, miles en cada uno de los estados. Estamos hablando de administraciones subnacionales, nacionales, regionales, globales. Y todos tienen que dar su respuesta, y entonces es muy complicado. Podemos hablar, por supuesto, evidentemente a nivel internacional, necesitamos de instrumentos vinculantes, necesitamos reforzar el medio ambiente en todas las políticas, necesitamos que los convenios que ya existan se cumplan, que los estados cumplan los objetivos, que cumplan los acuerdos, que cumplan los compromisos que se han comprometido a hacer. A nivel europeo podemos hablar de muchas cosas. Se está tratando ya de incluirlo en la Carta Europea de Derechos Humanos, y tenemos mucha legislación, y tenemos muchos acuerdos políticos. El Pacto Verde que hay que desarrollar, tenemos legislación importante que tenemos ahora que aprobar, y donde la presidencia española y ese impulso político que podemos dar es muy importante. Estamos hablando del reglamento de restauración, que se ha hablado ya en esta jornada, que es muy importante, pero tenemos más. Tenemos, por citar uno, tenemos un reglamento de materias primas fundamentales. Estamos hablando de que uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos una economía basada en los recursos naturales, en las materias primas, que son las primeras cosas que tenemos que disociar. No puede depender el empleo y no puede depender la calidad de vida de cuántos recursos naturales utilizamos en nuestra economía, porque los recursos naturales son los que hay, y nunca vamos a poder basar el bienestar de todos los seres humanos sobre estos recursos naturales, sobre cada vez más. Porque es que además necesitamos, si os dais cuenta, la perversidad, ya no es que tengamos que utilizar los mismos recursos. Es que si no crece nuestra economía y nuestra economía se correlaciona con el consumo de recursos naturales, entonces ya se pierde empleo. No necesitamos ni siquiera quedarnos igual, necesitamos crecimiento. Es un poco desastroso. Pero bueno, tenemos muchas cosas, muchas normativas por delante y una cosa que pensamos desde eso que es muy importante, que es la agenda estratégica de la Unión Europea, que se va a tener que aprobar en 2024, que se empieza a discutir desde ya, y donde el medio ambiente, donde este derecho a un medio ambiente sano tiene que estar en el centro de todas las políticas. Y esto es muy importante en un momento en el que, por ejemplo, estamos muy cerca de unas elecciones europeas, y donde ya tenemos grupos, sobre todo del centro y derecha del espectro político europeo, que nos están diciendo, uy, hay que posponer medidas medioambientales y hay que poner al ciudadano en el centro de las políticas. Y es no entender nada, es no entender que realmente tener en el centro de las políticas a las personas es también tener al medio ambiente. Y no atender a las necesidades medioambientales que tenemos los ciudadanos y ciudadanas es hacerle un flaco favor a ese ciudadano que se quiere poner en el centro. Y por eso esta negociación que va a haber para la agenda estratégica es tan importante a juicio de ese Overlife. Y a nivel nacional, pues también podemos hablar, podemos hablar de la Constitución, de si tenemos que pasarlo ya a los derechos fundamentales o no, con la dificultad que tiene modificar la Constitución en este país. Pero sobre todo lo que deberíamos preguntarnos es por qué la Constitución no se cumple. Ya lo teníamos en la Constitución y no éramos capaces de cumplirlos ni este ni otros derechos que deberían estar garantizados. Y ahí es un poco el debate que nosotros pensamos que hay que tener. ¿Qué normativa tenemos? Y si se hubiese cumplido mucha esta normativa, estamos hablando de las directivas de naturaleza de la Unión Europea, estamos hablando de una legislación muy fuerte que el problema es que no se está cumpliendo. ¿Y por qué no se cumple? Y yo creo que ahí es un poco donde tenemos que ver. En el panel anterior, por ejemplo, el subsecretario nos hablaba del cortoplacismo de las políticas, la respuesta inmediata que tienen que dar las administraciones y los políticos a la ciudadanía. Evidentemente, eso es una de las cuestiones importantes. Pero yo creo que aquí hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Es que, aunque es cierto que podemos poner siete millones de muertos por contaminación, podemos hablar de cómo está afectando ya el cambio climático a muchas personas en este planeta, pero también es cierto que este modelo que está destruyendo nuestra naturaleza, que está destruyendo nuestro medio ambiente, es el que ha hecho que los seres humanos tengan el mayor nivel de bienestar que ha tenido en la vida. Y no hablo solamente de los países ricos, donde evidentemente es desorbitado, sino a nivel global. Es cuando tenemos más niños y más niñas en sistemas educativos, donde tenemos más sanidad, donde tenemos más de todo. Y entonces es complicado para la ciudadanía el decir no, no voy a seguir por ese camino. Es muy complicado si no aportamos muchas otras cosas. Y aquí vuelvo a lo que ya dijo mi directora ejecutiva, tenemos que cambiar los estilos de vida. Y cambiar los estilos de vida no es vivir peor, es vivir mejor, es ser más felices. Y para eso tenemos que dar una alternativa eficaz y eficiente e ilusionante a las personas. Tenemos que demostrar que el comprar por Amazon, comprar por Sainz, comprar por los miles de plataformas que tenemos, nos puede dar una sensación puntual de felicidad, pero que realmente la felicidad es compartir con nuestros vecinos, compartir con nuestras familias, es compartir naturaleza, es escuchar a los pájaros. La felicidad es que no solamente tener para comer, sino saber que nuestros vecinos también tienen para comer. Que todos los niños y niñas en este planeta pueden tener unos derechos similares y todo eso nos tiene que llenar de felicidad y apartarnos de ese consumismo total. Y aquí ya simplemente para terminar, porque vamos un poco tarde, me gustaría decir que muchas veces nos dicen que si es, o consideran o nos preguntan, que si no es utópico cambiar el modelo de producción o consumo o no es utópico cambiar los estilos de vida. Pero es que en realidad lo que es utópico es pensar que podemos seguir viviendo al ritmo que estamos viviendo. Eso es lo que es una utopía. O sea, lo que estamos haciendo es destruir nuestra casa común. Y entonces lo tenemos que cambiar. Hay que cambiar el paradigma completamente. Pero ¿cuál es el problema? Y es que tenemos una gran urgencia. Una gran urgencia. Nos están diciendo los científicos no solo que estamos en un punto de no retorno. Es que nos están diciendo que esta misma década, antes del 2030, tenemos un 30% de probabilidades que los primeros ecosistemas marinos colapsen. Hagamos lo que hagamos. Aunque lo hagamos fenomenal, tenemos ese 30%. Nos dicen los científicos que aunque lleguemos al 1,5 grados del acuerdo de París, vamos a perder el 70% de nuestros arrecifes de coral. Es decir, en la mejor de las circunstancias va a estar la cosa muy jorobada. Y por eso necesitamos impulsar mucho más prospectivas a largo plazo. Necesitamos impulsar mucho más que la ciudadanía esté informada. Por supuesto, nuestros representantes políticos, que son los que tienen que adoptar políticas. Y tenemos que hacerlo cuanto antes, porque tenemos que cambiar un estilo de vida que no es nada sencillo. Ya es difícil cambiar nuestra forma de pensar en toda la etapa de nuestra vida, la vida humana, que es nada comparada con el tiempo ecológico. Pues imaginemos si tenemos que cambiar un estilo de vida de todo un planeta, dándole seguridad jurídica y justicia a todas las personas en este planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos tenido la suerte de ver ese progreso del nivel universal, regional y nacional, ¿no? Como se está abordando esta cuestión desde diferentes perspectivas. Yo me quedo con la idea de la necesidad que tenemos de abordar esta cuestión desde el derecho humano medioambiente sano, pero también la necesidad que tenemos de caminar hacia los derechos de la naturaleza y de las colectividades, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta. Tendremos como tres, cinco minutillos. Si alguno de vosotros, si vosotras queréis compartir algo, que eso ya se os haya quedado en el tintero. Sí. Que habla de las macrogranjas. Soy de un pueblo de Cuenca y allí nos quieren colocar una. Acaba de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental Paje momentos antes de las elecciones con una chulería propia de un gobierno que sabía muy bien cómo iban a salir las cosas. Entonces, a mí me causa un malestar muy grande porque 44.000 hectómetros cúbicos de agua van a ser extraídos del acuífero de esa zona, del júcar, que ya está en crisis. Igual que en mi pueblo hay muchas situaciones así y todo el mundo mira para otro lado. Estamos hablando del sexo de Los Ángeles. Estamos hablando de unos problemas gravísimos y yo pertenezco a ACNUR, estoy vinculada a muchas asociaciones sociales porque me preocupa lo que le pasa a la gente. Pero esto es un desastre tan grave que en una población de 500 habitantes donde la gente se ha buscado la vida, han montado empresas que tenían que ver con el medio, 39 familias, son 39 empresas en 500 habitantes. Hay una escuela porque los niños están todavía allí y hacen esto. ¿Qué va a pasar? Y como esta, hay muchas, concretamente en la zona donde yo vivo. Se han hecho asociaciones, Pueblos Vivos es la que nos recoge como provincia. Nosotros tenemos la asociación centrada en el pueblo y en cada pueblo se han hecho las pequeñas y luego se han amparado en la grande. Pero no vamos a ninguna parte cuando no se respeta ni siquiera la legislación que tendría que haber parado esa declaración de impacto ambiental porque incumple la ley. Y ahí la tienes. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Iniciar un procedimiento judicial mientras inician las obras. Esa es una realidad que está pasando en toda la geografía española. Los pueblos están muriendo porque los están matando desde las ciudades. Y los gorrinos que quieren criar aquí, que esto es una granja de cerdas madres con un maltrato animal que no quiero entrar en él, para criar 10.000 lechones que engordan violentamente para que tengan el peso en dos meses. Bueno, es un desastre ecológico de unas dimensiones tremendas, eso aparte, y yo no veo que se esté haciendo nada. Bueno, desde movimientos civiles sí, pero desde los gobiernos no, porque ahí tienen ustedes al señor Page haciendo lo que le da la gana. Y intentando que empresas, esta se llama Incarlobsa, tiene su sede en Tarancón y ha dicho que quiere tener un millón de cerdos alrededor en 100 kilómetros porque necesita exportar a China tela marinera. Bueno, indignación es lo único que me mantiene derecha. Muy bien, gracias. ¿Esto es la realidad? Si me permites. No, este es un ejemplo muy claro de políticas insostenibles. O sea, políticas que lo que llevan a intensificar, en este caso, la ganadería, son políticas que deberían erradicarse directamente. Tenemos, bueno, de hecho la ganadería es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel global. Ahora mismo prácticamente el 70% de nuestras tierras de cultivo están destinadas a alimentos justamente para este ganado intensivo. Entonces, eso está suponiendo muchísimo agua, está suponiendo muchísimos recursos y superficie que debería estar dedicado a la naturaleza. Y es algo que tenemos que cambiar dentro de estos estilos de vida. Tenemos que cambiar a una alimentación mucho más saludable para el planeta, mucho más saludable para las personas basados en proteínas vegetales o más en proteínas vegetales. Y es este tipo de cosas las que tenemos que cambiar. Pero no solamente en la ganadería, tenemos que irnos a la agricultura, tenemos que ir a la ropa, tenemos que ir... En realidad tenemos que repensar todas nuestras políticas sectoriales y tenemos que asegurar que sean sostenibles. Y eso lo tenemos que hacer a nivel global en cada uno de los países, en cada una de las regiones. Y así hay que hacerlo. Y este es un ejemplo, podríamos poner, como bien ha dicho usted, muchos otros ejemplos en muchos otros pueblos de nuestro territorio y de otros países. Gracias. Veral, alano. ¿Alguien más quiere comentar, intervenir o hacer alguna pregunta? Sí, nos damos paso a la clausura de las jornadas. Bueno, vamos a proceder a la clausura. Va a ser muy breve, lo aseguro. Solamente agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento, particularmente también no solo, como he agradecido antes, a las personas, a las autoridades del Senado, el presidente, la vicepresidenta, a sus equipos, sino también a todos los equipos técnicos, quienes nos han recibido en la puerta, hasta quienes han hecho posible que podamos ver las imágenes. Y bueno, en esta unión ha quedado bendecida aquí con dos testigos de lujo, su secretario y el defensor del pueblo. Y ahora solo nos queda que ambas, responsables de ambas organizaciones, clausuren este evento y lo van a hacer a continuación. En primer lugar, van a hablar Tania y finalmente lo hará la directora ejecutiva de Soberlight, Asun Ruiz. Tania. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su intervención, por su compromiso, que es el nuestro también, cada uno desde nuestros lugares. Voy a recoger algunas de las ideas que creo que son claves y que han sido compartidas en el día de hoy. En primer lugar, los derechos humanos no existen en abstracto, se vinculan con la intrínseca dignidad del ser humano y esa solo alcanza su plenitud en un ecosistema. Y el ecosistema en el que vivimos es el planeta Tierra que tenemos que cuidar como casa común de todos nosotros. Es imprescindible que pensemos y que construyamos, como decía Miguel, que construyamos desde nuestra historia, que construyamos desde la educación. No solo para los niños, sino también para los adultos, que era una cuestión que en ocasiones hemos analizado. Es preciso que desenmascaremos que el modelo en el que vivimos, el modelo económico en el que habitamos es insostenible con la vida. Es imprescindible que cambiemos el rumbo y revolucionemos, pero con la revolución silenciosa de la dignidad y de la confianza en la democracia, en la libertad y, por supuesto, en los derechos humanos. Frente al extractivismo, sostenibilidad, sostenibilidad de la vida y sostenibilidad medioambiental. Muchas gracias. Gracias. Pues entonces lo digo más alto. Gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy, a todos los que estáis ahí sentados, los que nos siguen por streaming. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una jornada muy enriquecedora, pero me gustaría dar también las gracias en mayúscula en esta celebración a los defensores del medioambiente. Hoy también es una jornada dedicada, por ejemplo, a Berta Cáceres y a los 1.700, creo que son 18, que están registrados desde 2012 a 2022. No son pocos. Con lo cual, muchísimas gracias a esos defensores que han permitido que hoy estemos, Tania y yo, aquí, con todos ustedes. Y perdón a todos los refugiados ambientales, que no solo climáticos, ambientales. Desde aquí, perdón. Porque como sociedad civil, pues, lo hemos intentado, pero no lo hemos conseguido. Pero no nos vamos a rendir. Y creo que hay algo muy importante que ha quedado dicho en distintas voces y de manera muy clara en cada uno de los que han participado. La justicia ambiental y la equidad social se defienden juntas. Si no conseguimos mantener un medioambiente limpio, sano y saludable, todos los demás derechos están contra las cuerdas. Y como la justicia ambiental y la equidad social se defienden juntas, aquí estamos. Tania y yo, las dos organizaciones decanas en los derechos humanos y en la defensa ambiental, para dar ejemplo. Y vamos a ser exigentes, porque nos queda muy poco tiempo. La siguiente década es decisiva para que lo consigamos. Trabajaremos con diálogo, pero con contundencia. Y os aseguramos que no vamos a desfallecer. Vamos a conseguir que esa paz, esa democracia y ese estado del bienestar que está en entredicho, si no conseguimos que ese derecho ambiental sea parte de lo que gozamos todos, toda la humanidad, como muy bien ha dicho el defensor del pueblo, los que se marcharon, los que estamos aquí y los que están por venir. Con lo cual, juntos, vamos a conseguir que esa democracia, esa paz y ese estado del bienestar sea unánime para toda la humanidad. La única manera de no dejar a nadie atrás es luchar por el derecho ambiental a un medioambiente limpio, sano y sostenible. Muchísimas gracias a todos. Y, bueno, intentaremos estar a la altura. Gracias. Gracias.